La preexistencia en el caso de aborto, hay que establecer que la persona estuvo embarazada, y la preexistencia del bien patrimonial. Existe la preexistencia del bien patrimonial y la paralización de los objetos materiales de esto contra el patrimonio. ¿Me explico? Preexistencia es establecer que el objeto material del robo o del hurto o de la progresión existió. ¿Cómo lo acredito? Facturas, boletas. Si se trata de cosas que son antiguas, en el caso de las joyas, ¿cómo lo acredito? No hay factura, porque es en la época de la abuelita. No hay boletas, pero hay fotografías, todavía hay testigos que están vivos. De esa manera se puede acreditar. El asunto es acreditar que esto existía. Lo otro, la valorización, se hace en la pericia valorativa cuando no se cuenta con estos documentos. Y es para saber cuándo cuesta o cuánto costaba ese objeto material del hurto. Se hace siempre esta pericia, o se debe hacer siempre, con el objeto a la vista. No lo que me parece que cuesta. La verdad es que me probaron un televisor plasma, 42 pulgadas. ¿Cuándo lo compro en tal año? Ah, si lo compro en tal año, costaba tanto a la fecha, la tiene que estar menos. Esto es mi valorización. No, la idea es que tenga el objeto a la vista. Claro, si no lo tiene, ¿qué hace? De referenciar. De referenciar. Yo me guío más por la presistencia del mismo patrimonio. Documentos, fotografías, testigos. Más que la pericia que se hace sobre la base de lo que aparece en el expediente, y no sobre lo que yo he visto. Pero además de estas diligencias especiales, existen otras. Existe el llamado control de identidad, que es una diligencia de investigación policial. Es una novedad esto, está en el código. Está la videovigilancia, que puede ser pública o puede ser privada. Pública la autorización fiscal, la privada la autorización juez, porque hay que ingresar a los lugares reservados, privados, departamentos, oficinas, etc. Y el allanamiento que llevo en el corazón son sus características. El control de identidad me interesa mucho. Significa esto que la policía está autorizada en casos, entiendo en espacios de investigación, a ver información de identidad de las personas que están en el muerto donde se cometieron hechos de víctimas. El control de identidad siempre se practica con ocasión de una investigación o un operativo policial. No en cualquier caso. No es que la policía vaya por la calle y mire a un sujeto y le diga a ver su documento de identidad. Y yo digo, ¿y por qué? No sus documentos. No. Solo que está autorizada la policía en estos casos cuando hay un operativo o cuando se ha cometido un delito y se necesita saber qué personas estaban por el lugar. Porque pueden ser llamados luego como testigos o pueden ser implicados en la investigación. Para eso es el control de identidad. Entonces, se verifican los datos de individuos sujetos, se anotan los datos, dirección, lo que tenga ahí. Y si no tiene documentos, se le puede reentender hasta por cuatro horas en la dependencia policial. Dejando constancia de, obviamente, cuestiones de nombre, de tiempo. ¿Para qué? Para verificar los datos que él está manifestando. Lo detienen acá en Chiclayo. Pero él vive, pues, en donde, y Piura. ¿Qué hace usted por acá? ¿Voy a ir a un turismo de un amigo? Cerca de un amigo. ¿Dónde vivo vive, no sé, en Monsefó? ¿Y qué hace por acá? Dato de identidad. No es implicado. Pero hay que saber quién se trata. Y luego se va. Si es implicado, pues, hay una sospecha bastante sólida. O sea, implica, puede quedar incluso hasta intervenido, detenido. El contrato tiene para saber quién es. Y puede pasar de persona sospechosa a persona implicada. O puede ser quizás testigo. Por eso es que en estos casos también se admite la retención de la persona hasta por cuatro horas para poder verificar su identidad. Incluso para tomar las fotografías o sus huellas dactilares. Siempre, en todos los casos, como la gestión de fiscales. Es una gestión buena. Pero hay que saber manejar. Y la videovigilancia, como he dicho, es pública. Cuando se hace en lugares públicos, en las calles, son válidas las cámaras de vigilancia de las entidades municipales o regionales. Se utilizan para la investigación. La que necesita prevención oficial es la vigilancia privada. La que permite el ingreso de cámaras a un determinado inmueble. El fiscal pide, pues, autoriza. Autoriza esa vigilancia por un tiempo determinado. Y solamente en casos estrictamente necesarios. No para cualquier alito, sino para el toro grado. ¿La llenamiento ya volviste? ¿Todo? Dígame. Ya que, nuevamente, llegamos al punto de la llenamiento. Hace un momento le escuchaba decir que, en los casos de estas grandes defensivas, la policía podía intervenir, y, este, de repente, en 2009, y ahí, por razón, como de que, efectivamente, no hay drogas, o puede haber armamento. Sin embargo, en 2010, se ha habido un conocimiento criminal institucional indicando que en estos peligros, específicamente, detenidos legales de arrogan, son historias inclusivas, así como, este, tráfico de drogas, no se puede intervenir con los individuos, digamos, privados, si es que no se tienen datos de los policiales. Y la razón de ello es que son delitos, digamos, de carácter, digamos, permanente. O sea, esa es la naturaleza por la cual ahora, por ejemplo, nosotros, ahora acá en el play, vendiendo con los unidos de eso, porque eso es por la raíz de un proceso que se llama Cajamarca, donde un fiscal intervino a un domicilio, y el domicilio encontró, este, digamos, como 20 gramos, creo, de marihuana, y un arma de fuego. Y como presidencia de ellos, se planteó una vez, torno. El tribunal profesional dijo, en estos delitos no se puede intervenir a si se tenga el conocimiento de que, digamos, en el interior hay armamento o hay drogas. No sé cuál es la posición que tiene la Corte Suprema sobre el particular, que, de alguna manera, usted tiene contacto de ellos con, digamos, el carro cayendo. Y, bueno, quería saber eso, porque en realidad eso nos está perjudicando mucho en las intervenciones que tenemos ahora, considerando que para obtener un allanamiento, el juez primero tiene que sacerarse de la información que tenemos. Y muchas veces el juez te dice, ¿qué es lo que tienes? Bueno, tengo un informante. Simplemente es una persona que sabe que en el interior hay droga, por ejemplo. Entonces, te vas al juez y le dices, ¿qué es un informante? ¿Quién es un informante? No quiere conversar con usted porque solamente quiere hablar con el policía. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta circunstancia? Si el tribunal, por un lado, nos ha puesto una barrera, y por otro lado, está la ley que dice que el caso de pagancia se puede intervenir. Eso es lo que quería decir. Gracias. En los casos de, digamos, en los casos de pagancia y en los casos del mandato judicial. En los casos de pagancia, la policía está autorizada por la Constitución a intervenir un inmueble. Privado, si usted lo dice. Privado. Claro, tiene que verificar que en verdad ahí está el imputado o están los elementos de la comisión del delito. ¿Qué sucede? Te pongo un ejemplo. El sujeto es investigado con drogas, vendiendo drogas. La policía lo sigue a él. Ingresa un inmueble. La policía está autorizada para ingresar y detenerlo. Está autorizada por la Constitución o lo está siguiendo. La policía, por otro supuesto, la policía sabe que este señor vendió drogas y hay un laboratorio en su inmueble. O quizás no de él, de un trasero, pero que él vive ahí. Tiene información. ¿Cuál es su fuente de información? Filmaciones, fotografías, informantes. Si esto es así y están los elementos de prueba objetivamente establecidos, la policía puede ingresar al lugar o la reserva constitucional y no hay infracción de ninguna naturaleza. Ahora bien, si no se trata de la violencia directiva y la policía tiene información por sus informantes, por sus seguidores, por fotografías, etcétera, que en verdad ahí hay droga y se fabrica por ahí por el de bocaína, el fiscal le puede pedir al juez que se autoriza. El juez tiene que verificar si es cierto porque si no le convence el juez el juez lo autoriza. Igual, si la policía le dice al fiscal, señor fiscal, acá en esa casa se elaboran diplomas, se falsifican diplomas, el fiscal le dice, oiga, ¿cuál es su fuente de información? Acá tenemos videos, acá tenemos fotografías, tenemos todo. ¿Qué hace explicar? Dos cosas. Si se verifica de que allá hay la condición del hecho delictivo inmediato, puede ir con la policía y actúa e intervenir directamente o le puede pedir al juez que autoriza. Las dos cosas. ¿Qué haría yo? Me voy a ir donde el juez, me escudo mejor, convenzo al juez y al juez autoriza. Si el juez autoriza para el lugar, incauta. Si no encuentra nada el juez autorizó, ¿qué hay que cuidar? Hay que cuidar la, digamos, la rigurosidad de la formalidad. Si no, no va a ser lo que ha sido. Ahora, yo lo tengo bastante claro. La ganancia permite intervención de la policía en lugar del inmueble que es llevado. Permite la ganancia delictivo, sin fiscal, inclusive. Cuando no es la ganancia, se lo pide al juez que no autoriza. Y el juez tiene que verificarlo. Eso no está en la Constitución. Que luego de ello, plantea un ave a coros y en una sentencia se diga, como usted señala, de que en estos casos hay que estar actualmente compartiendo, digamos, la anunciosidad, verificación de los datos, es otra cosa. Pero en la práctica procesal y en la doctrina predominante, se procede conforme señalado la ganancia delictiva, comandante publicitario en los casos que están diseñando y verificando los datos de información. Y es lo que hemos estado siguiendo nosotros en los casos de la gente que hemos visto. Nosotros podemos discrepar obviamente. Las sentencias, las sentencias, lo reciben en casos concretos. En ese caso es pensamiento. Cuando las sentencias son vinculantes, ya es distinto. ya obligan a muchos actores de una manera, pero las sentencias en rigor obligan al caso de los objetos no en otros casos. Pero es interesante su planteamiento. Ahora, la flagrancia se ha extendido, porque ahora hay flagrancia propiamente dicha. ¿Cuasi flagrancia? Presunción en general de flagrancia por los puestos que encuentran con los elementos que incorporamos en el delito. y la flagrancia por designación. Es decir, la última que se ha incorporado en aquella flagrancia que se sustenta en la sindicación que hace el testigo a la víctima sobre la persona que cometió el delito o el uso de medios técnicos audiovisuales siempre y cuando se haga la detención dentro de las 24 horas siguientes de la comisión del delito. O sea, hay cuatro formas de flagrancia que justamente están dentro del tema del proceso inmediato que vamos a ver de la tarde. Tío. Gracias. Se presenta mucho en cuanto a la liderazgo y a respecto a las temas que se requieren en la organización pública. Básicamente, cuando hay un perjuicio económico al Estado en el tema de un lado de la evolución el Ministerio Público está afrontando estas situaciones sobre todo en el tema de la pericia para demostrar el entendimiento patrimonial del Estado que por lo general se solicita peritos contables contadores como son publicados, ¿no? Pero muchas veces los funcionarios y los servidores públicos casi tienen el Ministerio que se ha quedado y lo que han organizado son registros y los números contables los cuales el Ministerio está todos al día no permite identificar el Ministerio patrimonial sino a través de una auditoría fundamental, ¿no? Tengo entendido que hay un convenio de cooperación entre el Ministerio Público y la Contraloría no sé cómo se están trabajando estas dos instituciones de manera conjunta y este tipo de delitos. Gracias. En los las investigaciones por delitos especulados por apropiación que es el caso más conocido o en los delitos de colusión ahora modificado se requiere trabajo pericial para establecer el prejuicio patrimonial que sufre la institución. Entonces hay dos fórmulas dos vías el examen de Contraloría que es importante o el examen pericial que practican los peritos que tienen la fiscalía en los casos de corrupción de funcionarios que tienen el código vigente en todo el país ya se ha dispuesto a nivel de la fiscalía de la nación y con conocimiento de las juntas de la fiscalía supremos la contratación de peritos a nivel nacional de tal manera que en cada lugar del país van a haber tres o cuatro peritos especializados en temas contables o temas financieros. Hasta la fecha se trabaja con los que tenemos pero ya se autorizó y hay un supuesto para ello para que cada fiscalía tenga sus peritos porque ¿qué interesa? Interesa saber el desbalance patrimonial y el perjuicio económico a veces el informe de contabilidad es suficiente pero no está de mantener peritos que puedan complementar el trabajo que sea entonces sí se actúa y obviamente es un tema sensible porque ahora con el código por ejemplo en los casos de colusión no solamente se sanciona la defraudación al Estado sino que hay que hacer el perjuicio económico y ya se ha zanjado una discrepancia doctinaria sobre este asunto tiene que haber perjuicio económico pero también se puede defraudar al Estado sin perjuicio económico fíjense dos sujetos conciertan bajo la mesa sobre solicitación pública pero no llegan a perjudicar al Estado económicamente pero se detectó que sancione o no se sancione algunos dicen que no porque no había perjuicio económico pero el código dice ahora que sí basta la concertación y configura el tipo penal pero si además ha habido perjuicio económico eso se verifica como una pericia y está bien porque antes solamente se sancionaba cuando había perjuicio económico ahora se sanciona además cuando no hay perjuicio pero sí hay defraudación la concertación propia los delitos de corrupción de funcionarios se utilizaban que el tráfico de influye se está desmoda últimamente el requisimiento de licencia está desmoda también eso se trabaja sobre la base de pruebas periciales por eso hay que fortalecer las pericias de investigación porque aquí es donde se platica y hay que el funcionario que se debate pero en la investigación es donde se practican las pruebas periciales las pericias importantes un señor que es general del ejército que ganan 100.8 mil soles mensuales resulta que tiene pues propiedades grandes en Lima tiene sus empresas de largostinos en el norte tiene propiedades en el sur oiga ¿y cómo fue? no es que yo trabajé de chiquito tengo mucho dinero hice buenas inversiones ¿qué inversiones? 30 cuentas bancarias bueno es que mi familia me ayuda mis hijos trabajan ¿me entienden? y claro presentan sus pericias de parte todo se modifica nunca la tonada de comida y la metación de tapu en colegios menos más bien hacían servicios de tránsito de movilidad escolar etc frente a esas pericias de parte existen las pericias oficiales y se piden informes de todos sus ingresos oficiales durante el tiempo el trabajo como efectivo del ejército entonces ¿qué se hace con la pericia? de establecer el devalaje patrimonial y hay muchos casos que han quedado que entienden de ser justiciados yo he conocido mayores la pericia es una es una prueba transversal en los procesos dependiendo de que esto se trata dígame en el caso de los delitos contra el patrimonio si puede ser una declaración jurada es de un medio suficiente para poder decir bueno la que acredite en la preexistencia la sola declaración jurada de la parte agravina no se puede negar a la presentación de una declaración jurada sobre un bien patrimonial no se puede negar el asunto es que valor le doy yo puedo decir si yo juro declaro bajo juramento que ese bien mío me costó tanto la propia de la fecha es útil le creo o no le creo le planteo otro ejemplo interviene ahí se produce un desalojo por terceras de una señora que tiene un inmueble una habitación le saca sus cosas y le saca pues sus muebles y todo su guerrería de brindas de bolsillas a la calle y luego denuncia esta señora a la persona esta que la desalojó por punto porque de su tramo veinte mil dólares que tenía en su cuarto oiga acredite usted cómo es que tenía veinte mil dólares bueno es que yo vendo gordosinas y vendo desde hace veinte años y estaba guardando el dinero y he cambiado las dólares y entonces he guardado en mi habitación en una cómoda y se lo ha probado veinte mil dólares ¿cuánto gana usted por día? veinte sois ¿cómo lo acredito? si seguimos su planteamiento no sé si sea suyo porque usted señala declaración jurada ¿no? hay que ver también su respaldo económico normalmente nadie guarda tanto dinero al menos en ese tipo de trabajo en su casa lo más difícil entonces lo puede presentar una declaración jurada pero no es suficiente no es suficiente seguimos tenemos todavía bastante bolsa en la comida en la investigación preparatoria ustedes ya saben que la característica principal de la investigación preparatoria es que se continúa por la fase de investigación y las diligencias actuadas en fase preliminar valen ¿no? ¿no? se mantienen y si es necesario una pericia ambulatoria se hace si es necesario ampliar la declaración del testigo se hace siempre declara sobre hechos nuevos no repite lo mismo entonces cuando se ofrece un testigo por ejemplo o la declaración del testigo en la fase preparatoria pero ya declaró antes se tiene que indicar sobre qué va a declarar para que se autorice ya no sobre lo mismo tendría que hacer algo nuevo si no es sobre algo nuevo no se le permite esa declaración entonces complementa digamos en la fase preparatoria se complementan las diligencias de prueba de la investigación preliminar pues el señor dijo la parte más importante es la fase de investigación preliminar más que la preparatoria la preparatoria complementa la actividad de prueba a la diapia existente flagrancia delito lo que preguntaba mucho su colega ¿qué pasa si es flagrancia delictiva? ¿tenemos al sujeto? ¿tenemos encontrado los elementos probatorios? ¿lo han filmado? ¿lo han fotografiado? y acabé la investigación preliminar abro la preparatoria ¿qué puedo hacer? me voy al proceso inmediato señor proceso especial y tengo ese momento y 30 días más es decir puedo pasar de la investigación ordinaria al proceso especial inmediato al final de la investigación preliminar abrir una investigación preparatoria y hasta 30 días después ¿qué hago? como fiscal se lo pide al juez y el juez autoriza el proceso inmediato si yo entiendo así pues de frente me voy a la procesión fiscal y al juicio se acabó el asunto ya tengo la palabra de ser estima pero ¿qué pasa? que muchas veces los colegas fiscales no utilizan el proceso inmediato se van a la terminación anticipada o se olvidan sencillamente si a su juez lo encuentra con las manos en la masa como se dice las pruebas inmediación preparatoria declaraciones testigos y todo oiga que tengo las pruebas ¿quién decide pasar el proceso inmediato? ¿las partes? no el fiscal decide hace poco en enero hubo un caso de corrupción de funcionarios de un ministro de justicia hasta ahora sigue el proceso en base preparatoria cuando había claranza todo así cuando hay clarancia delictiva proceso inmediato y judicial pero además existen otras diligencias aprobatorias como es la confesión la confesión del imputado se manifiesta en dos momentos durante la investigación preliminar o preparatoria preliminar o preparatoria y en el juicio oral es decir la confesión juega del fiscal o juega del juez o juega del juicio se entiende el código señala en el 166 y 161 la confesión y dice lo siguiente la la declaración del imputado ante la autoridad fiscal o judicial de manera libre consciente contánea y verosímil sobre su autoría o conclusividad en el delito la confesión es una declaración personal personal libre espontánea que hace diputado sobre lo que ha cometido sobre lo que hizo y además puede importar un un arrepentimiento de lo que ha hecho ya se trata entonces de confesión sincera o a lo mejor la confesión se centra solamente en la admisión de carlos le preguntan a su vez una cosa es la aceptación de cargos y otra cosa es la confesión libre espontánea y otra cosa es la confesión con colaboración sobre la investigación y arrepentimiento la confesión sincera la última es la que amerita una reducción de arrepentimiento la confesión por si sola no sino aquella que importa una sinceridad no volver a cometer el hecho que es la única que con el código nuevo y el código antiguo permite la reducción de perichos no la cifra se hace en la carlos agrego algo más la confesión también requiere colaboración con la justicia señor fiscal señor juez voy a confesar el delito yo en verdad causé la muerte de mi pareja porque me llevaba mi hermano y usted ¿cómo consiguió el arma? pues no me lo dieron lo compré en la cachilla aquí se lo compró no me acuerdo ¿cuánto le costó? 5 mil soles pero usted no tiene dinero ¿quién le retó la verdad? bueno no me acuerdo un amigo ¿quién le ayudó a esconder el cadáver? un conocido pero ahora no le acuerdo esa es una confesión pero que no brinda mayor información no colabora por lo tanto no merece la reflexión en los casos en los casos de la gracia definitiva donde el sujeto si bien es cierto es que ha caído con el objeto en materia de delito sin embargo durante su momento de la detención esta persona brinda información útil que permite una detención de sus otros de los partícipes del hecho o autores del hecho finalmente bajo su criterio ¿cómo sigue esclarecer si va a detener a todas las personas involucradas? si bien es cierto la norma establece que la pena se debe poner entre el máximo sin embargo con el clave de la violencia de la violencia esta persona podría ser beneficiada de un beneficio de la reducción de la pena bajo su criterio por lo tanto que también es que la pena es que un hombre que lo hace este golpe por 15 años ¿cuánto se podría disminuir teniendo en cuenta por lo tanto que es un del primario que es una pedagogía que va a correr en el segundo momento o sea se presenta para considerar el mínimo de la pena sin embargo si tiene el hecho de que ha colaborado con la investigación finalmente ha sentado y ha narrado cómo ha sido conseguido el compromiso hasta el final gracias por su pregunta ya veo que usted relaciona bastante la violencia con los casos prácticos la ley establece que los casos de confección tienen que haber colaboración con la justicia información y arrepentimiento para que se le permita una reducción de la pena por debajo del mínimo legal perdón hasta un tercio por debajo del mínimo legal es decir si la pena es de 6 años como mínimo si hay confesión sincera se le puede reducir hasta 2 años es decir puede caer en 4 pero la misma ley señala de que no procede de reducción de la pena si el sujeto está detenido en flagrancia delictiva entonces ¿qué pasa? lo que he captado de su intervención ¿qué pasa si el sujeto encuentra en flagrancia delictiva pero que además él da información de hechos delictuosos vinculados en otros lugares permite la intervención de otro sujeto técnicamente no se le reduce la pena por un supuesto de flagrancia pero si podemos pensar nosotros en un mínimo y el máximo en el supuesto de que la pena mínima sea 8 años y el máximo es 15 en caso de drogas en flagrancia no por ley no le puedo producir la pena por debajo del mínimo pero si puedo trabajar con el mínimo ¿por qué? porque si el mínimo es 6 es 8 y el máximo es 15 hay que ver las circunstancias agravantes genéricas entonces este señor merece una pena no de 8 sino de 10 años por decir de 10 años es la pena que merece por los agravantes genéricas pero como ha colaborado dando información le puedo bajar de 10 a 8 años pero no por debajo de 8 que es el mínimo porque la ley no me permite hacerlo entonces puedo trabajar sobre esos márgenes ahora la confesión como dice la ley requiere de una declaración libre en estado cívico normal es decir la persona tiene que estar normal no es que se necesite una pericia para eso sencillamente es una persona normal salvo que exista algún cuestionamiento sobre su estado cívico entonces ahí se puede ordenar el examen por el psicólogo o el psiquiatra pero en principio cuando la ley dice estado cívico normal se entiende persona normal tiene que ser su declaración que es un probador o otros elementos probatorios eso está en el código y en la doctrina ande el fiscal o juez en presencia de su abogado defensor es obvio toda declaración se hace en presencia del abogado diputado es más existe la confesión y también existe en doctrina y en la práctica la retractación de la confesión yo confieso el delito ahora y luego digo después ¿saben que en una reacción lo que dije antes es mentira ahora si voy a decir la verdad no soy el autor delito de retracto y por qué se retracta es que ya cambié de abogado defensor me está aconsejando mejor y en el juicio oral cuando ve que todo está perdido ya dice señor juez la verdad es que yo sí soy el autor delito pero usted negó antes sí pero ahora estoy asesorado por otro abogado me está aconsejando que el que está buscando una inundencia del juez una reacción de la fe el imputado puede variar su declaración puede no declarar puede acopilar puede restarse en la confesión todo va a ser analizado por el juez al momento de la sentencia si es sincera y espontánea también se produce a una tercera parte del mínimo de la sentencia de la sentencia con los de la sentencia de la sentencia Gracias.